¿Cuál fue para vos la influencia que tuvo Messi en el partido de esta noche? Y la otra, ¿qué opinión tenés de la opinión que acaban de tomar los jugadores de la selección? De lo que dijo no tengo nada que decir, ya lo aclaró todo Lionel. En cuanto al juego, bueno, como siempre en todos los juegos, es un jugador importante y determinante. Lo fue en el primer gol como en los otros. Siempre lo ha sido. Patón, buenas noches. Preguntarte, después de una semana difícil para todos, te pregunto si esto lo tomaste como un alivio más allá del resultado del juego del equipo. Si desde lo personal, por todo lo que se dijo, incluso desde tu salida, si lo tomás como un alivio lo personal. Esto lo hablé con los jugadores y les decía que lo que menos me preocupaba era eso. Yo realmente estoy contento por que los jugadores se merecían este triunfo. Creo que fueron dos semanas donde hubo agresiones y cosas realmente fuera de lo que es el ámbito del fútbol, más allá de la crítica, de jugar mal, jugar bien. Que eso siempre sucede y cada uno tiene su opinión. Entonces me puso contento por ellos, porque aparte no era un partido fácil y lo resolvieron bien, muy ordenado. Habíamos trabajado este partido para tratar de cerrarles los caminos a Gombia. Nos complicó mucho. Cuadrado sabíamos mucho más en el segundo tiempo, cuando Di María se cansó y no podía ayudarle un poco. Pero después lo controlamos bien y se pudo ganar con comodidad. Así que me pone muy contento realmente por los jugadores, porque nos habíamos propuesto hacer un buen partido y a ver si lo podíamos ganar, inclusive de mantener el arco en cero, que es otra de las cosas que también me dejó muy contento. A Tom Diego Arbili de Radio del Plata, consultarte si con este triunfo y con esta actuación de los jugadores sentiste el respaldo de ellos y si de aquí en adelante, ahora que quedan casi 5 meses hasta el próximo partido, vas a poder trabajar en una selección que tenga un poco más de identidad de juego, conociéndote cómo trabajás vos y a lo que te gusta jugar. A ver, nunca sentí que los jugadores ni me apoyaran, ni que estuviesen algún tipo de problema con la idea, con el discurso, con la charla. Al contrario, siempre estuvieron muy cerca mío y cada vez que estuvimos juntos y cuando empezamos a trabajar hubo una predisposición siempre importante. Por ahí hoy hice 3, 4 cambios con jugadores que son importantes y que no les tocó jugar y sin embargo en el día de ayer y antes de ayer cuando trabajamos vos notabas una predisposición realmente muy buena, que es lo que siempre sentí. Así que realmente no tengo que agradecerles lo de hoy porque desde el primer día siempre me lo hicieron. En cuanto a lo que viene, bueno, primero hay que tranquilizarse. Seguramente vamos a pensar cómo vamos a diagramar lo de enero y febrero. Seguramente voy a ir a Europa a ver partidos, vamos a mantener el contacto con ellos para ver y obviamente no descarto la posibilidad de convocar a alguien más de los que venimos mirando y observando y después pensar en la primera convocatoria. Ya falta mucho, pero hay mucho por hacer todavía. Agustín Fantasía de Teice Sports. Edgardo, en la conferencia de prensa previa al partido, habías hecho referencia a lo mucho que te había preocupado la cantidad de goles que habían recibido. Hoy por lo hecho, sobre todo en el primer tiempo, pero a lo largo del partido y más allá de la eficacia en el arco de enfrente, ¿pensás que es el mejor partido en la selección? ¿Que se asemeja bastante a lo que pretendés vos de este equipo? Defensivamente fue para mí el mejor partido porque jugamos contra un rival que tiene jugadores técnicos, rápidos y había que salir a atacar. Entonces, cuando se perdía la pelota había que rearmar rápido las líneas. Habíamos trabajado, bueno, como ustedes saben, muy poquito tiempo. Tuvimos un día y medio para trabajarlo y realmente lo hicimos bien y eso no le dio posibilidad a Colombia para romper las líneas. salvo cuadrado por la derecha que complicaba más en el segundo tiempo que en el primero. Pero después el equipo, para mí, jugó defensivamente el mejor partido. Obviamente después el resultado ayudó para coronar, pero teníamos que controlar un equipo que, bueno, ofensivamente es un equipo peligroso. Buenas noches, profesor. Karina Obadilla de Publimetro. Bueno, pues, del lado anímico, ¿cómo se trabajó el equipo? ¿Cuál fue el mensaje usted hacia los jugadores? Que tuvo una cara totalmente diferente tras la derrota en Brasil y sabiendo que a una jornada antes la Argentina todavía estaba fuera del Mundial. ¿Cómo se repuso el equipo de esa situación? A ver, fueron partidos totalmente diferentes donde en Brasil el equipo había empezado bien, pero después del primer gol empezamos a tener muchos problemas. Y después no hubo que trabajar mucho en eso. Estos jugadores son jugadores de jerarquía, quieren ganar siempre, son ganadores. y realmente son los primeros en ponerse a trabajar y a sacarse de encima el cansancio, el viaje, lo que sea, para jugar. Así que realmente es muy poquito lo que uno tiene que incentivarlos a ellos para hacer, porque saben que visten una camiseta que es muy pesada y como dicen ellos mismos, dejan la vida en cada partido. Y es lo que hicieron y lo que van a hacer en cada partido que les toque, más allá del resultado. Edgardo acá, Andrés Alaluf de Radio Rivadavia. Recién decía Pekerman que era un partido parejo, que él pensaba que iba a ser un partido parejo, que se facilitó a favor de Argentina por los dos goles tempraneros. Y lo otro que le quería preguntar, si usted está de acuerdo con este comunicado por ahí antipático para la gente, que han emitido recién los jugadores y que lo ha dicho Leónel Messi. Bueno, lo de José es su opinión. Los goles están para eso, para desequilibrar algo que está equilibrado. Lo pudimos hacer y ahí logramos el desequilibrio. Después el partido lo manejamos, los cambios que hice fue para sostener el resultado que habíamos conseguido. Armé dos líneas de cuatro cuando entró Pérez y eso ya lo pudo controlar, pudimos controlar mucho mejor. En cuanto al otro, mira, cuando las agresiones llegan a tal punto que superan lo deportivo, no te digo que es normal, pero algo siempre sucede. Ustedes saben perfectamente las cosas que se han dicho. Realmente, bueno, a mí me cortaron en pedacitos varias veces también, qué sé yo. Ya estoy acostumbrado a esto. Así que, creo que esto lo vienen hablando los jugadores. Esto no surge ahora. Esto ya viene de toda la semana. Lo escucho hablando. Han hablado del tema este. Así que, obviamente, apoyo esa decisión. Lo que pasó hoy fue la gota que regalzó el vaso. Lo que decía hoy recién Messi. Sí. Ponele que sí. Hoy hubo tres o cuatro cosas que realmente ya estaba desbordado, creo. Patón, aquí estamos en vivo por ESPN 107.9. Recién hablabas de distintas cuestiones a resolver de aquí a marzo cuando se juegue el próximo partido de eliminatorias. Cuando asumiste, ya estaban designadas las localías. Se habla de la bombonera como un escenario posible para el partido con Chile. ¿Tenés alguna preferencia en torno a esto? ¿Seguir en el interior? ¿Volver a Buenos Aires? No descarto jugar en Buenos Aires. Eso lo vamos a resolver charlando con los directivos y pensar bien qué es lo que vamos a hacer y después lo vamos a decidir. Eso es cuando se van a enterar rápidamente, pero no lo descarto a esa posibilidad. Edgardo, aquí. Nicolás Ceballos para Radio Míter. Estamos en vivo. Preguntarte, sacándote del partido de hoy por los seis partidos en tu liderazgo como entrenador de la selección. ¿Qué análisis global haces y si haces hacer alguna autocrítica? Bueno, cada vez que se pierde siempre soy el primero. No necesito que lo digan ustedes. Soy muy autocrítico y cada punto que hemos perdido me ha dolido muchísimo. Algunos, más que nada, porque fueron errores nuestros. Gracias.